¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y bueno, como habréis visto por el título, hoy os traigo un vídeo con mi colección de perfumes, fragancias, colonias, ¿vale? Es un vídeo que la verdad no me había planteado hacer. Alguna vez me habéis pedido que lo hiciera y tal, pero era como... No voy a dar información de utilidad porque ya hice un vídeo de este estilo en el canal hace años, o sea, cuando empecé el canal. Y es lamentable porque lo único que os digo es, este es muy fresquito, este me gusta mucho, este huele muy bien. O sea, una información, vamos, súper profesional, vaya. Entonces, bueno, quería haceros el vídeo este, quería hacerlo bien, pero claro, yo tampoco soy especialista en el tema. Entonces, bueno, pues he decidido recapitular información, contaros un poquito, pues, características de cada perfume para que podáis hacer alguna idea. Porque creo que es una buena época para hacer este vídeo, ya que se acercan fechas de hacer regalitos. Y al final, el regalar una fragancia es algo bastante socorrido. Sí que es verdad que es algo muy personal, pero cuando vas a hacer un regalo, alguien a quien conoces bien, más o menos, puede conocer su gusto. Os voy a enseñar todos los perfumes que tengo, tanto alta gama como equivalencia más low cost. Os voy a hablar de perfumes de diseñador sobre todo, pero también os voy a hablar de algunos perfumes nicho que tengo, que serían, pues, aquellos perfumes de autor. Son marcas como mucho más exclusivas, que no encontramos en grandes perfumerías, en grandes almacenes, que tienen un precio mucho más elevado, pero que son como bastante más exclusivos. Así que, bueno, os voy a contar todo lo que tengo. No me enrollo más, empezamos con el vídeo. Deciros, si me veis en algún momento que se me escurre el labial o lo que sea, yo estoy estrenando este de L'Oreal, de la línea Infalible, el tono 506, y me lo he puesto anteriormente para grabar otro vídeo. Y como me he puesto también la parte esta del bálsamo, porque si no me reseca mucho, al terminar el vídeo me he dado cuenta de que se me había escurrido un poquito por la comisura. Así que no sé si en este también me pasará. Voy a intentar estar un poco pendiente, pero yo me olvido de hablar, me olvido de todo, y a lo mejor puede pasar que termine con el labial por la barbilla. Me lo perdonáis, ¿vale? Ahora ya sí, vamos con el contenido que nos interesa. Bueno, pues como os decía, voy a clasificar un poquito los perfumes entre diseñador o perfumes nicho. Voy a empezar por los perfumes de diseñador, que yo creo que son como los más comerciales, que todas conocemos y que por lo general más nos interesan. Y bueno, en esta categoría tengo tanto algunos de primeras marcas, de alta perfumería, digamos, y como a mí me gusta cambiar y no soy una persona que lleve siempre la misma fragancia, y es verdad que me gusta tener variedad. Pues es verdad que no todos mis perfumes son de primera marca, sino que también tengo algunos perfumes de equivalencia que alguna vez me han regalado o incluso alguna colaboración que he hecho por aquí. Y me parece que son alternativas buenísimas, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos viene encima, ¿vale? La crisis que se nos está viniendo en lo alto. Pues no todo el mundo se puede permitir pagar un perfume de 70, 80, 90 euros. Entonces creo que hay alternativas también muy interesantes que os pueden servir. Y bueno, pues os voy a contar un poco todo lo que tengo y ya está. Voy a empezar por el que sería quizá mi perfume favoritísimo, o sea, es como mi perfume más especial. Y es el Loeve 001. Este es el perfume que yo utilicé en mi boda. Veis que lo tengo prácticamente entero porque lo utilizo con cuenta gota. Y es que, bueno, ¿me lo regaló Dani para mi cumpleaños? No, para navidades pasadas, o sea, que ya va a ser un año y mirad, está prácticamente entero. También es verdad que este año, pues, que ha pasado, que no me ha salido prácticamente nada. Y para ir a comprar o a tomarme una tapa aquí al lado de mi casa, yo no me pongo esto. Pero es un perfume que me encanta. Bueno, ya os digo, es el que decidí utilizar el día de mi boda. Es un perfume muy caro. Tenéis la opción de comprar agua de perfume o agua de colonia, pero este es el agua de perfume. Y bueno, Dani me lo regaló en un estuche que venía este de 100ml. Y esta mini talla, pues, para llevar en el bolso, que contiene 15ml. Para llevar en el bolso, viajar o lo que sea, que la verdad, pues, se agradece. El precio del estuche, he estado mirando, ya es de 74,99€. Si me preguntáis, ¿tú qué opinas de este perfume? ¿O qué es lo que a ti te inspira? A mí me huele como a crema muy intensa. O sea, le veo un olor como súper especial. Vais a ver que todos mis perfumes, o la mayoría, están dentro de la misma familia, alfativa y demás. Pero sí que es verdad que hay algunos que los veo como muy similares, muy del estilo. Y hay otros que dicen, ese perfume es inconfundible. Es un perfume que se reconoce que es él porque es totalmente diferente. Bueno, pues, eso le pasa a este perfume. No he olido nunca ningún otro perfume que sea parecido a este. Como digo, para mí tiene un olor como a crema intensa. Pero bueno, voy a intentar ser un poco más objetiva y voy a decir, pues, un poco lo que realmente lleva y lo que os puede inspirar, ¿vale? Pertenece a la familia oriental floral. Sus acordes principales serían amaderado, cítrico y atalcado. A mí cítrico, por ejemplo, pues no se lo encuentro yo ese punto. Las notas de salida son tangelina italiana, pimienta rosa y bergamota. Es que son como notas de salida súper raras. Corazón, sándalo y jazmín egipcio. Y como notas de fondo, vainilla y ámbar. Y esa nota de fondo supongo que es lo que hacen que a mí me perdure tanto y que me parezca como súper intenso este perfume. Pero a la vez tiene ese punto como a limpio, no sé, me parece de verdad una pasada. Y os lo recomiendo, si no la habéis olido, que si podéis paséis por una perfumería y pidáis que os dé una mini muestra o cualquier cosita para probarlo. Porque os va a encantar. Este, por ejemplo, es totalmente diferente. No es para nada el tipo de perfume que yo suelo comprar y que me suele llamar más la atención. Y es el Donacara New York. Es un perfume, pues ya os digo, totalmente opuesto, mucho más fresquito, cítrico y que sin embargo me gusta mucho. Es verdad que es una fragancia que yo utilizo en verano. Bueno, la descubrí en Madrid y es que es también como súper identificativo. Cuando alguien por la calle pasa con este perfume dices, lleva Donacara New York, porque es que se reconoce muy fácilmente. Huele a mandarina, a naranja, es súper cítrico, súper fresco. Es un perfume que, bueno, no es nada caro. El tamaño de 100ml tiene un precio de 34,99€ que creo que está bastante bien. Pertenece a la familia olfativa floral frutal, que ya os digo que para mí es más fruta que otra cosa. Sus acordes principales son cítrico, aromático y verde. Y bueno, nos dice que las notas de salida son hojas de tomatera, naranja, mandarina y chabacano. Las notas de corazón son casia, nenúfar, nenúfar amarillo, narciso amarillo, jazmín, heliotropo, rosa y orquídea. Y las notas de fondo son abedul, gamuza, sándalo, patchouli y ámbar. O sea, ahí es nada. Pero vamos, que yo, si me dices de entrada así, a ver si es que te huele a naranjita. A naranjita, pero agradable. Porque a mí el olor a naranja es así como puro. O sea, yo corto una naranja y no me gusta ir oliendo a eso. De hecho, típico que he pelado a una naranja y dices, me huelen las manos a naranja, que no es que huela mal. Pero no es que me guste como para oler así todo el cuerpo. Pero esto es un olor a naranja mejorada. Entonces a mí me encanta. Otro perfume que tengo que creo que es muy diferente también. Y además no es nada común, no es nada conocido. Yo por lo menos prácticamente no se lo he visto a nadie. Esto ha llegado aquí de casualidad. Mi hermana lo vio en una perfumería. Le gustó y me lo regaló para mi cumpleaños. Y así lo descubrí yo. No conocía de él. Es de la firma Aristocrazy. Tienen como varias líneas. Esta en concreto, que lleva así como el camaleón, es de la línea Intuitiv. El precio del tamaño de 80 ml, que es el único tamaño que tiene, cuesta 35,99. Pertenece a la familia Oriental Floral. Los acordes principales serían cálido especiado, aromático y avainillado. Y sí que es verdad que a mí con este perfume me pasa que de 100 puestos me huela una cosa y cuando lleva un rato me huela otra. Por eso de las notas de salida, fondo y corazón, ¿no? Pues bueno, en este caso las notas de salida son cardamomo y pimienta rosa. Las notas de corazón son flores blancas, fresa y jazmín. Y las notas de fondo son abatonca, que no tengo ni idea de lo que es, vainilla y almizcle. Yo no sé, pero a mí si me decís, pues para mí tiene un olor floral, dulzón y muy intenso. Es lo que yo puedo decir desde mi ignorancia, como digo, de los perfumes, que no puedo comentar mucho más. Pero bueno, así a nivel usuario yo te diría eso, que es un perfume intensito y floral quizá. Bueno, este perfume seguramente ya lo conoceréis todas, no os voy a descubrir nada nuevo. Y muchas seguramente la adoréis y otras muchas lo odiéis. Y es el perfume Ángel de Terry Mugler. Este en concreto que veis que es la estrella roja, es una edición limitada que ha salido para un San Valentín o algo así. A mí me lo mandaron desde la firma, no, lo gané en un sorteo creo, si me va a mandar mi Ángel algo. ¡Qué inocente! No, esto lo gané en un sorteo. Es un bote de 25 mililitros y llevo ya con él una temporada y esto no se gasta, porque es que esto... Bueno, a mí Ángel es un perfume que me encanta, voy a entrar aquí así un poco a lo personal, porque me recuerda mucho a Dani. De hecho, cuando Dani y yo empezamos a salir, un día así hablando, me dijo que a él le encantaba el perfume de Ángel, que era el olor al que quería oler siempre. Estamos hablando de que Dani tenía 16 o 17 años y me decía eso, cuando trabaje el perfume que voy a utilizar es Ángel y tal. Entonces llegó San Valentín y ahí yo pues fui y me gasté 80 euros o algo así en comprarle el perfume. Entonces yo desde que estoy con Dani me huele a Ángel, es verdad que va combinando. Hay temporadas que tiene uno y hay temporadas que tiene otro, pero de hecho aquí viene Ángel, que este también se lo regalé yo para un cumpleaños creo y bueno, a mí el Ángel de Hombre me vuelve loca. Ángel de Mujer, pues también me gusta mucho, pero para mi gusto es más empalagoso que el de Hombre y más cargante. Entonces, es un perfume que si sois de las típicas que perfumes muy cargantes o dure la cabeza, no lo utilicéis. Y de hecho yo por ejemplo jamás me lo pongo, si voy a estar en un espacio como muy cerrado, por ejemplo para ir a un cine, me lo puse una vez y me dio la película a mí y al de al lado seguramente también, porque es demasiado. A Dani le pirra, de hecho hace poco me lo puse, que llevaba tiempo que no me lo ponía y Dani flipa porque es como, Dios como huele a Ángel y es que es verdad que el olor perdura todo lo que quieras y más, al día siguiente te sigue oliendo el pelo Ángel, es una pasada, pero es un olor muy intenso, ¿vale? Entonces, deciros que pertenece a la familia Oriental Vainilla y que los acordes principales son dulce, patchouli, cálido especiado y caramelo, ¿vale? Ese punto de caramelo supongo que es lo que hará que es tan intenso. El precio del bote de 50 ml es de 69,99, es un perfume súper caro. Y bueno, hablando ya pues de notas, pues os digo que las notas de salida son algodón de azúcar, esto es verdad, esto no había ido yo antes, coco, casis, jazmín, melón, bergamota, mandarina y piña. Las notas de corazón son miel, vallas rojas, salsamora, ciruela, jazmín, chabacano, durazno, orquídea, nuez moscada, rosa, lirio de los valles y las notas de fondo son patchouli, chocolate, caramelo, vainilla, abatonca, ámbar, almizcle y sándalo. Es normal que sea intenso, ¿no? Bueno, luego os voy a enseñar este que realmente no sabía si enseñarlo, ¿no? Porque en mi caso es una muestrecita lo que tengo, pero es verdad que creo que es un perfume hiper conocido, creo que es uno de los best sellers de las perfumerías. No trabajo en una perfumería, ni tengo a nadie así que me lo confirme, pero si alguien trabaja en una perfumería, decidme si la B.S. Bell no es uno de los perfumes que más vendéis en navidades, porque yo creo que además abarca como a mucho rango de edad. Conozco a gente joven que lo utiliza, a gente más madura que le gusta también. Es un olor que a mí me gusta mucho, pero es ese tipo de perfume que yo os digo que puedo confundir con otro. Pero, pertenece a mi familia olfativa, ¿vale? Es un olor, pues eso, nos dice que es floral frutal. A mí no me parece frutal, me parece floral amaderado. Si yo no hubiera leído y buscado información sobre eso, os diría que es un olor pues muy dulzón y un poco eso, floral, ¿no? Nos dice que los acordes son dulce, avainillado y afrutado. Es que yo la parte de la fruta, bueno, no sé, pero yo no se la encuentro. El precio del tamaño de 100ml es de 62€. Nos dice que las notas de salida son grosellas, negras y peras. Las notas de corazón son iris, jazmín y flor de azahar. Y las notas de fondo son praliné, vainilla, patchouli y abatonca. Y ahora voy a ver varios perfumes que me encantan, como es el caso de este, pero que yo entre ellos es como, no sé si lleva la Biesbel, si lleva Goudel, si lleva... Ahora voy a ir diciendo, ¿no? Entonces son un poco que no me parecen identificativos y no me llaman especialmente la atención. Pero bueno, esto es a gustos personales, que es que no hay nada más personal en la vida que un perfume. Pero bueno, yo doy mi opinión así, por lo que os digo, como entre amigas, ¿no? Bueno, luego también así de primeras marcas tengo Good Girl de Carolina Herrera, que me pasa un poco pues parecido al que os decía anteriormente de Lancôme. Es un perfume que me encanta. Este, de hecho, a mí me gusta más que el otro. Es de la familia oriental floral. Los acordes principales serían floral blanco, cálido especiado, dulce y abainillado. Y os cuento las notas. Notas de salida son almendra, café, bergamota y limón. Las notas de corazón son nardo, jazmín, sambac, raíz de lirio, flor de azahar de naranjo y rosa de bulgaria. Y las notas de fondo son abatonca, cacao, vainilla, pralinés, sándalo, ámbar, madera de cachemira, almizcle, patchouli, canela y cedro. Es verdad que es un olor pues amaderado, intensito y demás. Pero, pues lo que os decía, que me pasa un poco como con el de Lancôme. Son perfumes que yo no identifico. Yo salgo a una persona que lleva este perfume y digo, que bien hueles. Sé que lo he usado o sé que lo tengo, pero no sé decir exactamente cuál es el que lleva. Porque no me parece súper diferente. Que no es que huelan igual, pero no son tan identificativos. Yo no sé si esto tiene lógica, pero yo de verdad que lo veo así. O por lo menos en mi cabeza no es un perfume que marque la diferencia, ¿vale? Vamos a decir, en mi cabeza. O en mi olfato, mejor dicho. Entonces, bueno, pues me gusta, pero tampoco me dice nada especial. Y de hecho tenía un bote grande de una imitación y demás que me regalaron. Y se lo di a mi madre porque es como... Es que no lo utilizo nunca porque me gusta, pero sin más. Bueno, luego os voy a hablar de este perfume de aquí. Que este sí es un perfume ya de equivalencia. Es de la firma M.M. Perfums de Mercedes Mocholi. Esta es una mujer emprendedora que decidió sacar su propia línea. Se puso en contacto conmigo para que eligiera un perfume. Y elegí Burberry, el Burberry clásico. A ver, está prácticamente entero. Porque no me gusta, ¿no? Porque es verdad que me encanta. Pero nunca veo el momento de utilizarlo. Porque si voy con mis amigas, tengo una amiga ya que utiliza Burberry. Y es como, no quiero ir oliendo igual que ella. Yo soy pavísima para eso. Así como hay gente que le da un poco de manía para ir vestida igual o lo que sea. A mí me da igual. Ya lo he dicho otras veces. Me da igual que vayamos todas con el mismo jersey, los mismos pendientes y la misma barra de labios. Pero que hablamos igual es como que me revienta. No sé. No sé por qué tengo esa manía tan absurda. Porque entonces, para mí estaría bien el tema de los perfumes nicho por eso, ¿no? Pero bueno, el caso. Que Burberry es un perfume que yo identifico con mi hermana y que identifico con una de mis amigas. Entonces, por eso quizá nunca me siento yo identificada con esta fragancia. Pero el olor me encanta. Nos dice que pertenece a la familia floral-frutal y que los acordes principales son afrutado, atalcado y amaderado. Yo coincido en lo de amaderado. El resto de notas yo no la aprecio tanto. Notas de salida. Durazno, melocotón, chabacano, pera, grosellas negras y manzana verde. Las notas de corazón son sándalo, jazmín y musgo. Y las notas de fondo son vainilla, cedro y almizcle. Es un perfume muy de mi estilo. Ya os digo, muy amaderado, muy intenso, cargante. Es un poco como el estilo de Anka, el de no te lo vayas a poner si vas a estar en un espacio muy cerrado. Porque es de los que se meten aquí y no salen. Pero me encanta como huele. Y lo tendría que utilizar más, la verdad. Está muy bien conseguido. El precio de Burberry sería de 33,87 los 100ml en Primor. Pero es un perfume que normalmente es caro. O sea, que lo he visto a ese precio en Primor. Pero yo sé que ese perfume en cualquier otro sitio te cuesta mínimo los 50€. Y esta firma, el bote de 100ml, se vende por 17,95. También podéis comprar botes más pequeñitos por si queréis probar o lo que sea. Entonces, bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Y sí que me parece un perfume diferente. No es un perfume que digas, huele bien, pero no sé a qué. No, lo mismo. Cuando alguien lleva esta fragancia, dice, lleva Burberry. Y eso para mí es imprescindible. Otro perfume así de cosmética de equivalencia, que esto... Este perfume es como uno de mis perfumes también principales. Bueno, esta es una minita ya de Essence. Y corresponde a Hypnotis Poisson de Dior. Hypnotis Poisson yo lo descubrí por casualidad. Os voy a contar una anécdota, una mini anécdota. Luego los vídeos se hacen eternos. Pero sí que estamos aquí para estar un buen rato. Tomad un café. Me escucháis tranquilamente. Bueno, el caso, pues que hace unas navidades, allá por el año 20 a.C., o sea, no sé. Yo estaba estudiando en la universidad, no. Preparándome mis primeras posiciones, pues unas navidades me puse a trabajar en una perfumería. Pero simplemente como ayudante para envolver regalos. Y una compañera de allí me dijo, mi perfume favorito es Hypnotis Poisson de Dior. Pero solamente lo puedo utilizar por las noches porque es súper cargante. No lo voy a utilizar nunca de día. Ni te vaya a poner mucha cantidad porque es muy agresivo, vamos a decir. Bueno, esto... Es que hasta con el bote cerrado huele. Y tengo que decir que muy bien por parte de la firma Essence porque lo clava y además pues es que es perfume puro. Y hace que sea súper intenso el olor y que dure igual que el original. También es cierto que os tengo que decir que el original tiene un precio de 79,99 el bote de 100ml. Y en el caso de Essence vale 21,50 pero el bote de 50. Es decir, que los 100ml nos saldrían por 43€. Entonces, bueno, a ver, que tampoco es que salga regalado, ¿vale? Pero vamos, así sale a la mitad más o menos que el otro. El caso, ¿qué os digo de Hypnotis Poisson? Pues os digo que pertenece a la familia Oriental Vainilla, que es una línea con la que me identifico totalmente. Los acordes principales serían avainillado, dulce y almendrado. Y es que ese tipo de olor también que dice, lo identifico, no puede pasar desapercibido. Seguramente si te lo pones, alguien te va a preguntar qué que llevas, para bien o para mal. Porque no es un olor que pase desapercibido, se nota y va dejando rastro. Es de esto que pasa y el olor se va quedando detrás tuya, ¿no? Deciros que las notas de salida son coco, ciruela y chabacano. Las notas de corazón son palo de rosa de Brasil, jazmín, nardo, rosa y lirio de los valles. Y las notas de fondo son vainilla, almendra, sándalo y almizcle. Estaréis viendo que hay muchas notas muy similares en todos los perfumes que os estoy enseñando porque son con los que me identifico, los que al final me gustan. Otro perfume del que os voy a hablar es este de aquí. Este es un perfume de estos de imitación, inspiración y demás, que ponen en los puestecitos estos típicos de Navidad. De hecho me lo regalarían en unas Navidades seguramente en casa. Y bueno, Ofelia imita a Olimpia de Paco Rabanne. No voy a hablar tanto de esta marca porque no sé ni dónde se puede comprar, la verdad. Sino que os voy a hablar del olor de Olimpia. Y bueno, a mí Olimpia es un olor que me pasa pues lo mismo que con Good Girl y que con La Vía Esbel. Que me parece que es dentro de esa familia de olores intensos, dulzones, florales. Pero que si me pongo uno u otro no noto mucho la diferencia. Esta además me recuerda mucho a Madrid. Le tengo mucho cariño por eso porque es que en Madrid lo he utilizado un montón y me recuerda a mi año en Madrid. Deciros que pertenece a la familia Oriental Floral. Los acordes son avainillado, salado y floral blanco. Y en cuanto a notas, las notas de salida son jazmín de agua, mandarina verde y flor de jengibre. Yo es que lo de las notas de salida no la identifico nada. Las notas de corazón son vainilla y sal. Y las notas de fondo son madera de cachemira, ámbar gris y sándalo. Entonces lo que os decía, yo noto un punto amaderado, un punto avainillado. Un perfume pues bastante intenso. Y que si os gustan este tipo de olores dulzones y empalagosos, como yo os digo, seguramente os va a gustar. Pero también es de los que en mi caso pasa un poco desapercibido. No estaría entre mis top 5, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, luego sale por aquí este mini botecito de Colonia, que es una primera marca de Victoria Lupino. Pero bueno, esto realmente es un agua de Colonia, no es perfume. Este en concreto es el número 5 de jazmín exótico. El bote de 100ml lo tenéis por 8,95. Es una fragancia súper baratita. Y bueno, es una fragancia de la familia olfativa, chipre, floral. Sus acordes principales son cítrico, floral y rosa. Y nos dice que las notas de salida son pomelo, grosello negro, bergamote, pimienta negra. Las notas de corazón son rosa, jazmín y fresia. Y las notas de fondo son praliné, patchouli y ámbar. Si yo lo huelo, no me huele a jazmín. A mí el olor a jazmín me gusta. Pero a mí esto no me huele a jazmín. Me huele a flores, pero no identifico a cuál. O sea, ni me huele a jazmín ni me huele a rosa. Entonces entiendo que me olerá a ámbar, a patchouli o yo qué sé. Pero no es una fragancia que me vuelva loca. A mí me gusta el olor a jazmín y me gusta el olor a rosa. Narciso, Anaí, Anaí, son colonias que no es que yo utilice muy a menudo. Porque es verdad que me cansan. Pero de entrada pues sí que me gustan. Pero esta es que ni de entrada me termina de convencer. La veo muy normalucha y no, este no me convence, la verdad. Y bueno, ahora me pasará la firma Perfumar. Ya sabéis que colaboré hace poquito con ella, me mandaron varias fragancias. Una de las que tengo es la número 126, que estaría basada en Champs de Chanel, en el perfume. El perfume de Champs de Chanel lo podéis encontrar por unos 104,95 o los 100ml. Mientras que esta opción de Perfumar la tenéis por 17€ la unidad, ¿vale? Ahí lo dejo dicho. Entonces, Champs de Chanel pertenece a la familia olfativa Chipre Floral. Los acordes principales serían patchouli, amaderado, dulce y cítrico. Y yo os puedo decir que las notas de salida son patchouli, pimenta rosa, piña, jacinto y iris. Las notas de corazón y iris, no, iris, esto está mal escrito. Las notas de corazón son limón, jazmín y rosa. Y las notas de fondo son patchouli, almizcle y vainilla. Es un perfume que me gusta, pero es muy intenso. Tengo ya un colocón de hablar de perfume que esto ya está mareado. O sea, me parece como floral y un poquito cargante. Entonces, es verdad que es que hay un Champs de Chanel, pero no es este. Yo me equivoqué a la hora de pedirlo. Que es el Tendre o algo así se llama. Que eso huele, que es morir. Por Dios, eso me encanta como huele. Y ese lo utiliza mi hermana y es verdad que lo identifico con mi hermana, pero me da igual. Me da igual. Porque me gusta tanto que supero ese trauma que tengo yo con el Noller, como las demás personas de mi entorno. Y ya está, porque me encanta. Igual que me pasó con el 001 de Loeve, que en realidad se lo compró mi hermana y por eso ya luego lo utilicé en la boda. Esto se lo he copiado a mi hermana. Mi hermana es que tiene un gusto exquisito para elegir perfume. Y además siempre se van a los más raros y luego al final siempre me terminan encantando. Bueno, el caso, que este me gusta, pero es como del rollo de los que os he dicho antes. Que hay 1500 perfumes que podríamos un poco incluso confundir con él. No me parece exclusivo. Me gusta mucho más la otra versión, pero que la otra versión pues no la tengo porque me equivoqué al pedirlo. Otro que me encanta y esto, esto, madre mía, esto es una maravilla. Es el 1028, este imita a Girl of No de Elisab. Elisab, ese de Elisab tiene un precio de 75,50, los 90ml y es un perfume súper especial. De hecho también fue una de las opciones que contemplé para la boda. Lo descarté enseguida porque me pareció un olor intenso y cargante y para la boda quería algo más cómodo, vamos a decir, que no me fuera a terminar avasallando. Y es verdad que es un perfume bastante cargante, pero es una pasada, huele súper diferente. Los perfumes de Elisab son un 10. Si os vais a casar próximamente, ánimo lo primero por la situación, soy una valiente, pero seguro que sale todo perfecto. Y lo segundo, si tenéis que elegir un perfume, echadle un vistazo a los de Elisab porque de verdad lo recomiendo mucho. Pertenece a la línea Oriental Floral, que es que a mí son al final los que me gustan. Los acordes principales, almendrado, dulce, nuece y afrutado, aunque yo la parte afrutada pues no la noto tanto. Y os voy a leer las notas de salida y demás, ¿vale? Notas de salida son pistacho, pera y mandarina, es que eso no se identifica. Las notas de corazón son almendra, flor de azahar, del naranjo y magnolia. Y las notas de fondo, que son las que yo noto más, son leche de almendra, abatonca, cachemira y patchouli. O sea, yo normalmente los que llevan patchouli me suelen gustar. No sé si lo habéis notado. Y el otro que tengo de la marca es el 1017, que está inspirado en solo de Loeve. Solo ella, es uno que tiene el bote rojo. Yo voy a intentar dejaros las imágenes de todos por aquí para que os ubiquéis. Ese tiene un precio de 69,99 los 100ml. Es un perfume totalmente floral, oriental floral, nos dice. Afrutada, floral blanco, fresco y cítrico. Y tema de notas, de salida manzana, pera, melocotón y naranja amarga. Notas de corazón, jazmín, té verde, flor de azahar, del naranjo, violeta y rosa de amasco. Y notas de fondo, cedro de virginia, madera blanca y ámbar. Me huele muy parecido a algún otro perfume que he olido ya antes o que he tenido ya antes. Me huele, pues eso, floral, muy intenso. Se puede decir a lo mejor que es un perfume un poco, que no sé, me huele un poco más rosa. No tiene sentido porque no lleva, pero huele a flores. Me gusta mucho, de hecho es que lo pedí porque en su día me dieron una muestrecita en Sephora del original y me encantó. Y ahora pues como que me ha cansado porque hay ese tipo de perfumes que me taladran un poco, que me cansan. Y que volvemos a lo mismo. No me parece especial con respecto al resto de galería de perfumes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sería tampoco mi elegido ni tampoco estaría entre mis favoritos. Huele muy bien, dura mucho el olor, es súper intenso, pero no tiene nada significativo para mí. Bueno, luego os presento otros dos perfumes en este formato así como de viaje, mini talla y demás. Son de la firma Essence Leopard y, bueno, se trata de perfumes originales vendidos en estos pulverizadores de 10 mililitros. Que nos dan como para unos 40 días nos dicen y, bueno, a un precio realmente reducido. No es simplemente, pues, yo que sé, si quieres un perfume para una cosa concreta o que quieres probar y demás y no quieres invertir en el perfume de tamaño grande, ellos nos dan la opción de comprar el tamaño de 10 mililitros. Pero los dos que yo tengo, uno sale por 17 euros y el otro sale por 19, o sea que en comparación sale más económico al final comprarte la talla original. Pero bueno, está bien para eso, ¿no? A lo mejor dices, pues mira, para la boda me quiero comprar un perfume solamente para ese día y no me tengo que comprar el bote de 100 mililitros, ¿no? Entonces, bueno, los dos que yo tengo son el Classic de Jean Paul Voltaire. Es un perfume al que le tengo también mucho cariño porque fue, bueno, realmente esto es Eau de Toilette y fue el primer perfume, aunque sea Colonia, pero para mí es como un perfume por el tipo de olor y demás, que me regaló Dani. Entonces, cada vez que lo huelo, me teletransporta a momentos como súper especiales porque yo lo tenía esto como con cuenta gota y me lo ponía para mi cumpleaños, el suyo, nuestro aniversario y poco más. San Valentín y ya está. Entonces, cada vez que lo huelo, me recuerda a mis cenas de aniversario, de Día de los Enamorados y todo eso. Pero bueno, estos ya son mis cosas. El olor me parece también súper identificativo, diferente. Es un perfume que no es muy popular, creo, no es muy conocido. Nunca se lo he olido, creo, que a nadie y a mí me encanta. Pertenece a la familia Oriental Floral, que raro. Sus acordes principales son dulce, floral blanco, atalcado y cítrico, aunque yo la parte de cítrica, pues no la identifico tanto. Y en cuanto a las notas de salida son flor de azahar del naranjo, aní estrellado, rosa, mandarina, pera y bergamota. Notas de corazón, jengibre, orquídea, iris, nardo y ciruela. Y las notas de fondo son vainilla, ámbar, almizcle, canela y sándalo. Yo sí que le noto un poco el punto azahar. Y luego esa parte avainillada, no sé, me parece un olor floral, dulzón, súper especial y que me gusta mucho. Y el otro que tengo es el Everbloom de Shiseido, que fue una de las opciones que también contemplé para la boda. Aunque ahora lo huelo y me encanta, pero no sé si es tan especial como para llevarlo el día de mi boda. Pero me gusta mucho y de hecho luego otra amiga mía que se casó un año después que yo también lo estuvo barajando. Porque es que es un perfume pues floral, son flores puras y duras. De hecho la familia olfativa es floral a seca. Los acordes principales son floral blanco, florales, almizclado y atalcado. Sí que tiene un punto atalcado. Y a mí me huele como a rosa. A mi madre le encanta porque a mi madre es que le encantan los perfumes de olor a rosa y demás. Y es que huele a rosa, a jazmín y demás. Notas de salida, flor de loto, jazmín, rosa de bulgaria y violeta. Notas de corazón, gardenia y flor de azahar de naranjo. Y notas de fondo, almizcle y madera de ciprés. O sea, es un perfume muy muy floral. Probablemente la gente que diga, eso huele a persona mayor, lo típico, ¿vale? Porque normalmente los olores a rosa, jazmín y demás lo identificamos con gente mayor. Aunque yo la verdad es que no lo veo así. Sí que es verdad que luego en mí muchas veces me cansan. Y es lo que os decía y lo huele a mi madre y me encantan. Pero porque son olores que a mí me gustan para un ratito. Este no, este no me cansa. La verdad que este es que me gusta mucho. Y bueno, pues si os gustan los olores muy muy florales, este os va a gustar. Vamos terminando ya. Tengo otros dos de la firma Equivalence. Esta firma también la tenéis en diferentes tamaños disponibles. El tamaño de 100ml sale por 12,50€. O sea que es muy muy económica. Y yo tengo Chloé y tengo Halloween. Chloé es un perfume que yo, nada de lo que he apuntado aquí, identifico con lo que yo huelo cuando huelo Chloé. Aquí dice que es floral, que huele a flores, a rosas, que a un olor fresco. Nos dice que las notas de salida son peonía. Lichy y fresia, que los de corazón son rosa, lirio y magnolia. Y las notas de fondo son cedro de virginia y ámbar. Pero a mí esto me huele a talco. O sea, es que esto huele a talcado. Huele como a flor y a talco. No sé. A limpio, a muy limpio me huele a mí. Es también un olor como súper característico. Me recuerda mucho también a mi madre porque alguna vez le hemos comprado alguna inspiración y demás de esta firma. Y es un olor que yo creo que gusta mucho. Que hay mucha gente que lo utiliza. En Mercadona tenéis el Ross Nude, que es una inspiración también. Que es el que le hemos comprado a mi madre muchas veces. Y sé que muchas la utilizáis. Y es que es un perfume que yo creo que a casi todo el mundo le gusta. Puede cansar también. De hecho es que veis que yo, luego, no tengo muy gastado ninguno. Porque al final, ¿sabéis cuál te he gastado? El monogotas de coco. Al final tiro de ese tipo de cosas para el día a día. Y bueno, el otro que tengo es el de Halloween. Que, bueno, este perfume en su día a mí me encantaba. Tuve el original, que no es caro, ¿vale? Sale por unos 25,50 el de 100ml. Y, o sea, que está muy bien. Es un perfume totalmente floral. Dice que los acordes son violeta, atalcado, marino y florales. Y bueno, si os leo las notas de salida son violeta, notas marinas, hoja de plátano. Las notas de corazón son violeta, magnolia, lirio de los valles, nardos y pimienta. Y las notas de fondo son incienso, vainilla de Madagascar, sándalo y mirra. Es un perfume que ya os digo que tuve. Y que luego ya no repetí, aunque cuando tuve ocasión me hice con esta equivalencia. Porque me pasa un poco como con el de Burberry. He multiplicado por toda la sociedad. Porque yo creo que una de cada tres mujeres tienen Halloween en su colección de perfumes. De verdad. O sea, es una barbaridad. Entonces, compañeras de trabajo, amigas, conocidas, novias de, primas de... O sea, he olido a mucha gente llevar Halloween. Hasta el punto que ya llegó un día que dije, me las pongo cuando vaya a salir sola. Porque es lo que os digo, no me gusta estar oliendo y no saber si soy yo o la de al lado. Porque olemos a lo mismo. No lo sé, no me gusta. Y luego es verdad que lo echaba de menos porque es que es un olor que me gusta mucho. Es un olor que me parece como muy fresquito. Es un olor floral, pero a mí me huele un poco como a limpio. Me huele como a fresquito. Y de no saber qué echar de muchas veces dices, pues me he hecho esto, ¿no? Y es como que no me cansa y que lo llevo muy a gusto. Pero le cogí un poco de tiria por lo que os digo. Yo sé que os estaré cayendo mal a muchas con esto. Porque es que soy muy tonta. No me he mirado en la guía ni una vez. Bueno, regular, pero ya se va a quedar así. Y eso, pues que tengo esa manía que es muy absurda. Pero es mi manía. Dejadme que tenga alguna. Bueno, luego tengo esta, bueno, mini talla, ¿no? Porque esta es el tamaño al que se vende. Es una colonia que nos dice que es agua de perfume de Flor de Mayo. Esta se vende en Mercadona. El precio es 1,50€. O sea que lo del agua de perfume será más agua que perfume. Y es una inspiración a Light Blue de Dolce & Gabbana. A mí es un perfume que me encanta también. El precio de Light Blue es de 49,99€ los 100ml. Pertenece a la familia floral frutal. Y nos dice que los acordes principales son cítrico, amaderado, fresco y afrutado. Yo lo identifico como cítrico y un poco quizás afrutado. Las notas de salida son limón siciliano, manzana, cedro y campanilla. Las notas de corazón son bambú, jazmín y rosa blanca. Y las de fondo son cedro, almizcle y ámbar. A mí me huele como a un limón y un poco dulzón. A ver, no dulzón pero que no a un limón súper cítrico. Sino que lo mismo que os decía antes con la naranja pero en este caso con el limón. Un limón mejorado. Me parece un olor buenísimo. Me encanta. También es súper identificativo. Cuando alguien lleva Light Blue se reconoce. Llega una fragancia que me gusta para el verano. A mí en invierno me gustan olores más cargantes. Pero para el verano o a veces para el día a día que quiero ir con cosas fresquitas. O incluso me ducho y me quedo en casa con el pijama y me quiero poner algo así. Entonces bueno, de esta opción en Mercadone por 1,50€ pues me lo traje y está muy bien. Y bueno, ahora voy a pasar a los poquitos perfumes que tengo nicho. Que creo que son tres en total. Los tres son de la misma firma, de la misma web. Ya es una web que trabaja con diferentes firmas nicho. En versión mini talla. Bueno, la web en sí es Younique. Se pusieron en contacto conmigo porque se trata de una web que vende los perfumes en tamaño de 8ml. Que sería como la dosis que no daría para un mes. Y trabajan con marcas de perfumes nicho. Tú compras por meses. O sea, como una suscripción mensual. Tú pagas al mes 17,95€. Y eliges un perfume cada mes. La primera vez no me acuerdo si te lo mandaban así. Y luego cuando llevas ya como 5 meses o así te mandaban el pulverizador este así, el embellecedor un poco más mono. Pero vamos, eso es un poco lo de menos. Os voy a decir los tres que yo tengo. No os asustéis con los precios, ¿vale? Porque yo os digo que los precios de lo que es el perfume en sí, en tamaño grande, es una locura. El primero que tengo es este de aquí. Que es Aura Maris, de Lorenzo Villoresi. Es un perfume que cuesta 116€, los 100ml. Pertenece a la familia Cítrica Aromática. Sus acordes principales serían cítrico, verde, amaderado y afrutado. A mí me llamó la atención por eso. Pero es un olor que no me termina de gustar. Porque me parece un poco cargante y demasiado intenso para mi gusto. Entonces, bueno, a mí no me convence mucho. Si os leo las notas, os cuento. Las notas de salida son bergamota, mandarina, notas florales afrutadas y notas verdes. Las de corazón son narciso, maderas exóticas, patchouli y jazmín. Y las de fondo son almizcle, notas amaderadas y ámbar. Pero yo no sé por qué. Pero a mí me huele incluso un poco masculino. Luego tengo este otro de Alex Simón. Que pertenece a la familia Oriental Floral. Precio de 145€. Y sus acordes serían amaderado, atalcado y coco. Este, la verdad, es que sí que me gusta bastante más. Me siento más identificada con él, aunque tampoco es mi favorito. Las notas de salida son leche de coco, notas atalcadas y cedro. Las de corazón son sándalo e iris. Las de fondo, notas amaderadas, ámbar y vainilla. Y por último tengo Marema de Tiziana Terensi. Que tiene un precio de 175€ los 100ml. Es el que más me gusta. Me parece... Me parece un olor muy intenso, pero sí que verá que me gusta bastante. La familia es almizcle floral amaderado. Y sirve para hombres y para mujeres. Y eso es lo que hace que quizás me chirrie un poco. O sea, me gusta el olor, pero por otra parte lo veo un poco masculino. Ya es que estoy viendo que es para hombres y para mujeres. Es un perfume unisex. Las notas de salida son roble, grosellas negras, jazmín y bergamota. Las notas de corazón son miel, kaki, madera de ou, iris, comino y angélica. Y las notas de fondo son cacao, patchouli, ámbar, sándalo, palisandro y lábano. Ahí es nada. Y bueno, pues eso es todo. Esta es toda mi colección de perfume. La verdad es que creo que se ha hecho demasiado largo. Espero no haberme enrollado más de lo necesario. Espero tampoco no haber corrido mucho. Estoy sin batería, la cámara está caliente, así que no os digo mucho más. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale manita arriba. Si sois nuevos por el canal ya no estáis suscritos. Os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Mando un beso de dormir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!